Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy, mi intención es ser consciente de la magia de mis cinco sentidos. Nuestros cinco sentidos son un privilegio que muchas veces damos por hecho. Vivimos pasando las horas y los días sin agradecer el poder oír, ver, tocar, saborear o sentir. Es hermosa la manera en la que experimentamos el mundo a través de los sentidos. Si estuviéramos conscientes de esta magia, viviríamos constantemente agradecidos y sorprendidos segundo a segundo. Por eso hoy, dedicaremos nuestro día a valorarlos y a disfrutarlos. Nos daremos cuenta de lo que sentimos al observar conscientes la belleza de la naturaleza, al oler una flor o al comer una rica comida, al escuchar una buena plática, el canto de los pájaros o un rato de buena música, al tocar y percibir las distintas texturas. Vamos a experimentar nuestro día agradeciendo conscientes la magia que vivimos detrás de nuestros sentidos. Cerramos nuestros ojos y respiramos conscientes y presentes. observamos tan solo las sensaciones de nuestra respiración, sin controlarla. Y poco a poco vamos incluyendo los sonidos, las sensaciones de nuestro cuerpo. y escogemos un lugar hermoso en donde hayamos estado. Traemos a nuestra mente los colores, las texturas, los sonidos y los olores de este lugar. y simplemente en este momento viajamos a través de la información que hemos almacenado por medio de nuestros cinco sentidos. Disfrutamos de este momento observando la magia de poder ver, de poder oler, oír y sentir cada experiencia. Inhalamos disfrutando de esta visualización maravillosa y exhalamos agradeciendo. Inhalamos una vez más, gracias y exhalamos. Agradecemos la perfección de la vida, nuestra salud y nuestra capacidad de experimentar al mundo de una manera maravillosa. Continuamos respirando conscientes de nuestros sentidos y de la gratitud con la que vemos nuestra vida y sintiéndonos completos. Bendecidos y perfectos con una sonrisa cuando vayamos estando listos podemos ir abriendo nuestros ojos. Hoy es un gran día. Intención del Día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro 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 Sonoro